Las mujeres siempre prefieren más vegetales, verduras. Hasta dos y tres veces. ¿Dónde? Estamos en el restaurante. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Dónde se sirve uno? Bueno, autoservicio. Lo que usted desee, puede ir y tomar el snack, que es comidas como rápidas, algo así, como antes del almuerzo. Yo soy auxiliar de cocina y le puedo colaborar. ¿Quiénes se sirven más? ¿Los hombres o las mujeres? Depende a veces la comida, pero más que todo los hombres, sí. ¿Sí? Sí. ¿El hombre es más comedor que la mujer? Un poquito. Y más en cuanto a carnes y eso, las mujeres siempre prefieren más vegetales, verduras. Las mujeres se hacen las que se sirvieron solo la ensaladita, pero después pica papa, ¿sí o no? Ajá, sí, señor, sí. Sí, es verdad. ¿Se cuida más la mujer con la harina para no...? Con la harina sí, a veces me dicen no. No, solo más proteína, no tantas harinas y vegetales. ¿Cómo te llamas tú? Mayra. Mayra, ¿la gente se ha dejado de comer un poquito de carne? ¿Uno oye como que se están comiendo menos carne? Sí, sí, por lo menos yo estoy en la parte del buffet y entonces muchas veces me preguntan que si hay comida vegetariana o más que todo ensaladas y cosas así. ¿Y hay gorditos que pasan y repiten? Sí, señor, repiten... ¿Cuántas veces? Hasta dos y tres veces. ¿Dónde tres veces? Será porque la comida es rica, ¿no? ¿De verdad? Sí. ¿Y las mujeres repiten? Sí, también. ¿Tú cómo haces para estar así, flaca? No como tanto, no sé, solamente almuerzo, lo normalito, arrocito, sopita, pero ya. Ocho, si nos vamos y cogemos un plato, tú me dices, ¿qué sería lo equilibrado para comer? Claro, claro que sí, yo le podría decir. Camine, vamos a hacer el experimento. Bueno, normalmente se empieza aquí porque de pronto se quiere hacerse un perro, aquí están los panes, las salchichas. Entonces, este es el plato que Mayra me aconseja balancear y este es el que yo me comería. Aunque muchas personas acá me dicen que por la variedad de comida igual rompen la dieta. Ven, yo invito a que yo tenga una fórmula para invitar. Bueno. ¿Tú me descresaste con la comida? ¿Cómo desea pagar? Al bebé. Ok. Listo. Bueno, gracias. A ti. Mayra Montalvo me enseñó que avanzar es cambiar la forma de ver las cosas. No, 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 no ¡Gracias!